Estas grabando? La hembrita eh? Ahí se va el macho Macho lento Juan, porque no nos quedamos uno de lado de tejido de tu casa? Si uno, si Uy, mirá la paloma esa fea Nada Nada, porque si no se van Ay, mi cojo Se enreo la hembrita Cayo, cayo Mira, mira Me pase No, corto La hembrita vieja Bueno, acá agarramos la cabellita hembra La vamos a liberar Ahí se fue Ahí se fue Uy Uy Te enreo Y Así A Un